¡Hola! ¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal estáis? Aquí Dalmorino comentando un nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo juego, free to play, que se llama Arctic Combat, el cual ya había subido vídeos antes, subió un vídeo, presentando y digamos para que la gente viera en sí el propio juego, de qué trata. En ese momento, ¿vale? Cuando hice el juego, era una beta cerrada y solo se podía medir ante código, sorte 2. Y bueno, pues como no quería tampoco, porque mucha gente me preguntó cómo puedo bajarlo y tal, y como tampoco quería que os quedara ahí sin poder jugarlo, pues entre comillas no hice más vídeos, solo por eso. Así que bueno, venga, vamos a darle ya, ¿vale? Y os vais a ver un poquito de qué trata esto. Bien, vale, estamos en el mapa aquí de Downtown, ¿vale? Se llama así, Downtown. Acaba de empezar hace poco la partida y... Joder, macho, acabo de reaparecer. Y bueno, ya subí un vídeo, ¿vale? Explicando un poquito de qué trata todo esto y todo ese rollo. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Segundo, que se me está yendo el ratón. Voy a bajarle la sensibilidad. Vale, ya está, ya decía yo, tío, se me estaba yendo todo el rato. Vale, es un free to play, ¿vale? Call of Duty, básicamente, ¿vale? No tiene más. Toma, tu casa. ¿Vale? Se puede apuntar, como lo veis, como en casi todos. Normalmente en los juegos free to play, no se suele apuntar, la verdad. Un dato curioso, por ejemplo, como Combat Arms, que es otro juego free to play FPS. ¡Eh! ¿Qué dices? Bueno, de igual. O como Alliance of Valiant Arms, ¿sabas? ¿Vale? Tampoco se puede apuntar, normalmente, ¿vale? Si no te compras la mira y todo ese rollo, pero... ¡Va mal! A la hora de apuntar no puedes jugar bien. En cambio este, pues, digamos, es un Call of Duty, básicamente. Free to play, me cago en la puta. No me conozco este mapa. He estado jugando, pero claro, he estado jugando otros mapas. Mira ese. ¡Wow! Y bueno, básicamente, ahora mismo ya está en beta. Vamos a ponernos el francotirador. Vale, este es el mejor que hay. El GKT, que es el que mata de una bala a un tiro. Me lo he comprado, ¿vale? Porque nada más empezar te dan... ¿Qué dices, tío? ¡Qué falso! Ahí va, coño, no lo he visto abajo. Da igual. No voy a ser, ¿vale? No soy ningún jugador, no soy nada bueno en este. Pero bueno, solamente quería enseñaroslo. ¿Qué ha pasado? Toma bug, ¿no? Toma bug. ¡Olé! Vale, vale. Bueno, lo he dicho. Este está ya en beta abierta, así que podéis jugarlo todo el mundo que quiera. Simplemente con que os registréis. ¿Qué haches? Bueno, no sé, tío. Me he rayado. Lo he dicho, ¿vale? Os pondré la página donde os podéis registrar e instalarlo en la descripción. Así que no tendréis ningún problema. Vamos a ver. Este estaba por aquí. ¡Eh! La M4. Hostia, que lagazo me ha dado, ¿no? Dios, que joputa, tío. Un RPG. Bueno, pues eso. Beta abierta. No soy nada bueno, ¿vale? No me estáis juzgando. Bueno, sí, juzgadme si queréis. Pero, vamos, que... No me... Joder, macho. Y tiran un 1 a B. No me... Coño. Vale. No me digáis... ¡Qué malo iris! Me suscribo al canal. Joder, pero tío, si es el helado. Qué falso. Bueno, pues eso. Básicamente, free to play, Call of Duty. Y estamos aquí en un live. Tío, ¿en serio? ¿En serio? Este mapa, puta basura. ¿En serio? O sea, este mapa no lo juego nunca, pero... Pero, madre mía. ¿Ahora por qué ha petado eso? Es que no sé. Hay rachas también. Es que esa es la cosa. O sea, hay rachas de bajas. Hay UAVs. Hay cosas de estas. Morteros. Hay lanzallamas, como estáis viendo. Ah, que la den por culo, tío. Pero, vamos a ver. Gracias. ¡Eh! Perra. Ven aquí. Venga, hasta luego. No, macho. Es que encima está temblando el mapa y no me entero de nada. O sea... ¡Eh! Tío, ¿en serio no puedo salir? Vale. A ver, a ver, a ver. Venga, cegado. Vamos a ver. Estoy con la G3, ¿vale? Que nada más empezar, ¿vale? Te dan un arma, que es esta. G3. Y un franco tirador que es el M24. Pero el M24 es una puta mierda. Es como el SVD. ¿Vale? Aunque aún... Aunque haya también el SVD. Este es SVD 2. Y, y, y... Ah, vale, coño. Que estamos en esto, coño. En tomar, en... Hostia, en lo de la sexto. Demolición, coño. ¿Qué hacía yo? No, ¿qué coño? Estamos en buscares... En... ¿En serio no me voy a matar? Y me va a matar por mierda de recarga. No me has visto. Pero yo a ti sí. Lo dicho, hay rachas de bajas. Cuando tienes, creo que... Tres. Bueno, te las puedes cambiar, claro. Tienes para poder crearte las clases. Cada vez que ganas... Digamos, es como Black Ops 1. Mira, la MP5. Vais a verla. ¿Qué ha pasado? Madre mía. Me ha cuchillado por detrás. Creo que será un enemigo. O sea, es que no sé, tío. Estoy... ¿En serio? ¿Asistencia? Bueno, por lo menos dan asistencia. Ya no como algunos juegos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco de mapos! Es que es la primera vez que juego. He jugado a todos los mapos menos a este. Y me están dando lagazos. A ver, ¿cómo voy de ping? Voy 5-11, tíos. De verdad no me gusta. La verdad es que veáis un vídeo y que me maten 80 millones de veces. Pero es que es lo que hay. Es un juego nuevo. Tío, pues te tiro una granada. Me den por el culo. Mira, AK-40. Ay, no, no tiene balas. ¿Veis? No tiene balas. Es lo que pasa. Si vas a acuchillar, o sea, puedes acuchillar, ¿vale? Bueno, no es acuchillar, es... Mira, tengo el RPG. La racha del RPG. ¡Oh! Racha de 5. ¡Vámonos! Mira, paquete de... ¡Vida! ¡Escóndete! Vale. No me han visto. Este tampoco me ha visto y este va a morir. Soy tan malo con el ratón que me va a matar. Me voy. Me voy, me voy, me voy. ¡Eh! Tú eres un enemigo. Espera, hace que he visto a alguien que me estaba disparando. ¡Está ahí, está ahí! Ah, no, se ha ido. ¡Me quedo sin balas! Me han matado por dedos. Bueno, no pasa nada. Racha de 5. Con racha de 5 te dan... ¡Zasca! ¡Uy! ¿Por qué no me deja cogerlo? ¡Qué fuerte! ¡Mierda, tío! Vale. Tenlo en cuenta. Cuando te matan, pierden la racha. O sea, o la usas cuando estás vivo. O ya no la puedes usar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma! Así que bueno, pues he perdido el RPG. Es lo que hay. ¡Eh! ¡No, tío! Por la izquierda. Da igual. Storm kill. ¿Veis arriba, vale? Tiene storm kill. Significa que tiene una racha maestra ahí. Una MOAB. Se va a sacar. ¡Eh! El AK-47. Vamos a ver cómo está. Vale, tiene balas. Vamos a verla. Lo dicho. Se puede apuntar con todas las armas. Tengas mira o no. Yo me quiero comprar la siguiente, que es la M4. ¡Eh, tío! Se me ha ido el ratón. Me quiero comprar la M4, ¿vale? Así que a ver si consigo la pasta. Porque nada más empezar el juego, ¿vale? Te darán 5.000. Te darán 50.000, perdón, de dinero del juego. Se lleva un franco. Es que en este mapa no es para francos, tío. Por lo menos para mí. Porque yo no paro. Pues eso, te darán 50.000. Con 50.000 te puedes comprar yo un arma. Mira, M4. Esta es la mejor para mí. ¿Por qué? Pues porque, mira, no se va. Bueno, esta mira es asquerosa, pero... ¡Eh! ¡Eh! ¡Tío! No lo he visto. ¡Qué rabia! Ay, perdonad. Estáis escuchando el Skype, ¿vale? No es vuestro Skype. Es el mío. Solo que no paran de escribirme. Se me ha olvidado ponerme en rojo. Y claro, lo estaréis escuchando. Lo siento. Lo siento. Es mi Skype. Y bueno, esto es... Pues ahí lo veis. Arriba duelo por equipos. Hasta 2.000 el límite. Tío, qué pesado eres el del franco. Venga. ¡Ya! A ver. Tío, ¿han tirado otra bomba? Sí, han tirado otra bomba. Un mortero. Claro. Qué raro, ¿sabes? Que me tiren aquí y me maten. Pero bueno. 4, 3, 2... Vuelvo. 12, 17. No está mal. Tío, ¿otra vez el mortero? ¿En serio? Bueno, señores. Se ha acabado la partida. Vamos a pasar al... Aquí. Un segundín. Vale, ya está. Ahí lo tenéis. Bueno, mira, otro español. 12, 18. Bueno, no está mal. Aquí veis el juego. Podéis bajaroslo ya sin ningún problema. Bueno, subió de nivel. Se puede subir de nivel. Puedes comprar las armas y todo eso. Bueno, os voy a enseñar aquí ahora mismo la tienda para que veáis más o menos cómo está. Y vamos a finalizar ya este vídeo. Espero que os haya gustado, la verdad. Bueno, vamos a ir. Ítems shop. Armas primarias, secundarias, podéis... Tregadoras, todo eso. Bueno, todas. Vale, que podéis comprarlas. Yo ahora mismo me he gastado los puntos de antes para el francotirador, el GKT. Vale. Puedes tener tres clases conforme subáis de nivel y compraros, digamos, un hueco más. Y bueno. Aquí están, vale. La K47. La GKT. M21. La Desert Eagle está. La M4. UMP. MP5. M4. Aquí está. Me lo voy a comprar cuanto pueda. Y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo, la verdad. Bueno, aquí tenéis la racha. Yo tengo aquí. A ver, skills. Aquí está, vale. Podéis elegir... Uy, perdón. A ver, ¿dónde está? Attack. Bueno, pues son ahí, la verdad. No sé dónde están los mortiros y esas cosas. Pero bueno. Ir toqueteándolo. Y espero que os haya gustado. Señores. Decid si queréis más vídeos de esto. Porque la verdad es que a mí me gustaría. ¿Por qué no? Me gusta este juego. Y bueno. Por mi parte está todo dicho. Espero que os haya gustado. Upa, perdón. Espero que os haya gustado. Podéis agregarme como amigo. Dar Marino, ¿vale? Aquí está French. Me agregáis. Yo no os tendréis. Pero vosotros sí. Así que os podréis unir y todo eso. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.